dale like y suscríbete al canal vale, segundo día sin procrastinar ahora hay que hacer un esfuerzo grande para no ir a no hacer nada todo lo que hay que hacer es ir a trabajar venga mira que bonito está Montserrat mira que lindo, hermoso, bello un bocadillo bueno aquí, camino de la Irida hay una boira que te cagas seguimos ya estoy en casa madre mía, mira, son las, qué hora es las siete y pico, ¿no? segundo día intentando trabajar sin procrastinar madre mía, desde las nueve hasta las diecinueve diez horas ay, es que cuando vas en coche, claro que cuenta cuando conduces cuenta, claro que cuenta como trabajo vamos a ver mañana qué tal vamos a casa y ya nos vamos a dormir con la noticia de que ha habido un hospital en Gaza bombardeado los de Gaza, los palestinos dicen los medios palestinos dicen que ha sido los los israelíes que han muerto como mil personas, ¿eh? un hospital, todo de niños unas imágenes horribles y los israelíes dicen que ha sido un un misil de la yihad islámica que no es jamás que es otro grupo que falló y de hecho, primero han presentado dos vídeos los medios israelíes, ¿vale? han presentado dos vídeos que eran antiguos pero últimamente ha salido un vídeo de Al-Yazira una televisión de allí donde se ve un misil que hace falla y cae encima de momento no se sabe si es o no es o sea, es que al final no se va a saber quién disparó ese misil a ciencia cierta ahora, todo el mundo y no hablo de la gente hablo de los estados de los países están reaccionando y todo esto pues no sé, no sé en un momento horrible e histórico vamos a ver mañana toca gimnasio y el tercer día sin procrastinar haciendo lo que hay que hacer nada de desayunito nada de descansar al gimnasio y a trabajar vamos a ver si se... hay rimas, hay rimas me han dicho que vienen muchos me han dicho que vienen muchos a ver, a ver ¿quién está en la casa? está en la casa está en la casa